Al neumonólogo Y me dijo, no tengo duda, vos tenés cáncer de pulmón Después de ese día, no, yo supe que no iba a fumar nunca más Cambiás de hábito, cambiás de vida Nos empezamos preguntando por qué Sí, por qué y por qué a mí Pero la pregunta es, ¿para qué a mí? La palabra cáncer a muerte Cuando te dicen, tenés cáncer, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo me queda de vida? Y queda claro que no, o sea, que puede pasar con una cirugía, con otros tratamientos ¿Cómo es? Estamos acostumbrados siempre a luchar contra los enemigos, contra lo que viene de afuera Y con el cáncer, ¿cómo haces? Lo generaste vos Vino de adentro tuyo Yo creo que hay mucho por comprender, por aceptar Buda decía que la enfermedad es uno de tus maestros No hay lucha, no hay combate, no hay una guerra Hay una frase que me gusta que es, ¿qué hace latir tu corazón? No tenés que esperar tener cáncer de pulmón o una pérdida atroz Alcanza con un cielo azul O que alguna vez empezara a buscar qué hace latir tu corazón Que te hace feliz